¡Hola bichejos! Hoy nos encontramos en la habitación de los conejos, así que supongo que ya sabéis sobre quién va a tratar el vídeo hoy. Disculpadnos por el eco, pero es que aquí en esta habitación los conejos simplemente tienen las conejeras, bueno una mini conejera y luego esta y ya cazas con comida y un poco más, o sea aquí un poco mueble. En este vídeo voy a intentar hacer un resumen de todo lo que deberíais de saber a la hora de meter a un conejito en casa. Voy a empezar diciendo que el conejo no es un roedor como mucha gente piensa. Los conejos, a diferencia de los roedores, tienen en la parte superior de la mandíbula dos pares de incisivos, o sea que en total, o sea con los de arriba y con los de abajo, tienen tres pares de incisivos. Los roedores en cambio tienen dos pares de incisivos en total. Entonces, ¿qué son los conejos? Pues los conejos son lo que se denomina lagomorfos. Entonces, ¿qué tengo que saber a la hora de tener un conejito en casa? Antes de adoptar un nuevo miembro de la familia, ya sea un conejo o cualquier otro tipo de animal, tendríamos que hacernos primero unas preguntas. Primero, ¿tengo tiempo y espacio suficiente para dedicarle al animal? Segunda, ¿tengo claras sus necesidades y cuidados? Y tercero, ¿se te ocurre aunque sea una mínima razón por la que descuidarías, abandonarías, te negarías a darle lo que el conejo realmente necesita? Esta última pregunta es muy importante porque tenéis que tener en cuenta que un animal, al igual que una persona, se puede poner enferma. Y esto quiere decir que hay que llevarlo al veterinario y en su momento hay que luchar por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que gastarse el dinero. También debería aceptar que los animales tienen su propia personalidad. No puedes renunciar a un animal por el hecho de que no sea tan simpático como te hubiera gustado. Sea simpático, cariñoso, arisco, tú tienes que aceptar a ese animal tal y como es. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Nuka, que es una arisca. Luego está Regina, que es una blotona. Sunny, que se cuela por cualquier hueco que vea. También está Nitro, que es un peleón. Luego también está Chinchi, que también está siempre encernito. Luego Twister, que lo muerde todo, pero todo. Twister es un conejo muy especial. Dodotis, que es súper, 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 súper cariñoso. Tenga la personalidad que tenga. Ese animal, una vez que tú decidas meterlo en tu casa, ¿vale? O sea, que forme parte de tu familia, va a depender de ti. O sea, que tú tienes que aceptarlo tal y como es. Sabiendo que te puede tocar cualquier cosa. Una vez que lo tengas claro y estés dispuesto a entregar todo al 100% por ese animal, vamos a centrarnos a intentar darle la mejor vida que podamos. Está nadie queriéndose. Mucha gente tiene una idea equivocada sobre la alimentación de los conejos. Así que vamos a empezar con la alimentación. Bueno, tengo un vídeo que habla sobre la alimentación de los conejos, pero yo lo voy a decir todo resumidamente. Vale, lo que hay que tener claro es que los conejos son animales herbívoros. Entonces su alimentación se basa aproximadamente en un 80% de heno, un 10% de pienso y un 10% de fruta y verdura. En cuanto al heno, es muy importante que siempre lo tengan disponible, ¿vale? Las 24 horas del día, porque eso es realmente lo que les va a ayudar a hacer la digestión al contener un alto porcentaje de fibra. Y luego, aparte, les ayuda también a limarse los dientes. ¿Cómo saber que le estamos dando un buen heno? Es muy simple. Tenemos que fijarnos en que sea un heno fresco, que tenga un buen tono verde y sobre todo que no contenga polvo, porque ese polvo puede ser perjudicial para nuestro conejo. O sea, que el heno prensado lo evitamos. También, si podéis, pueden intentar fijaros en el porcentaje de fibra que tenga el heno, que tenga por lo menos mínimo 18-20%, ya que como he dicho, les ayuda bastante con la digestión. Aparte del heno, también está la alfalfa. ¿Qué pasa con la alfalfa? Que la alfalfa tiene un alto contenido de calcio, por lo tanto hay que evitarlo. Se le puede dar, pero de vez en cuando. Más bien la alfalfa acudiremos a ella cuando tengamos una coneja embarazada, ya que debido a las crías necesitan ingerir más calcio del olor. Pasamos al pienso. En cuanto al pienso, ellos deberían de tomar lo que se llama los peles. Hay que intentar evitar los piensos que contengan mezcla, ¿vale? Por mucho que salga un conejo en el saco hay que intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces le meten maíz, le meten semillas, le meten cereales, y eso realmente es malo para el conejo. Yo, por ejemplo, las marcas que más me gustan y que más utilizo son las de aquí abajo, ¿vale? Que son Berselaga, Oxbow y luego también Alfapro. En cuanto a la fruta y la verdura, es mucho más importante proporcionarles la verdura a la fruta. Os voy a dejar durante unos segundos un listado sobre la fruta y la verdura que pueden tomar. Si queréis lo paráis, le echáis una captura, o si no, pues me lo pedís por Instagram y yo sin problema os lo paso. No me voy a parar aquí a nombrar cada fruta o cada verdura que pueden tomar y cada cuánto tiempo, porque si no, el vídeo se va a hacer súper largo. Pasamos a la higiene. Normalmente la gente tiene a sus conejos metidos en jaulas. Yo, por ejemplo, soy de las personas que apoyan que es que los conejos pueden vivir sueltos si tienen la casa cocinada a esos animales o incluso en una habitación solo para él. No tiene que ser una jaula. Si no os podéis permitir tenerlo fuera de la jaula, por lo menos permitirle tener la jaula abierta durante bastantes horas al día para que pueda correr, para que pueda hacer ejercicio y luego ya por la noche, si queréis, a la hora del sueño, que no lo tenéis vigilado, pues sí que lo metéis. Así que en cuestión con el espacio, en cuanto a la jaula, siempre voy a recomendar que cuanto más grande mejor y cuanto más espacio tengan, mejor. Al igual que sacamos a los perros para que hagan ejercicio, estos conejos también tienen la necesidad de correr, de saltar, o sea, hacen muchísimo ejercicio. O sea, que no entiendo la lógica de los perros sí, pero los conejos no, porque hay mucha gente que dice el conejo, el conejo vive en la jaula, el conejo no necesita salir de la jaula. No. Bueno, seguimos. Los conejos son bastante higiénicos, ¿vale? Entonces se les puede enseñar a hacer sus necesidades en un esquinero o en un arenero. Yo tengo muchos conejos limpios, pero claro, en cuanto llega uno que es sucio y ya empieza a hacer pis por el suelo, los demás ya ven el olor del pis en el suelo y van al suelo a hacerse pis también. ¡Yupi! El pis es lo que aprenden a hacer más rápidamente en el arenero. Pero con el tema de las cacas ya hay que tener más paciencia porque es algo que les cuesta más, porque hacen caca constantemente. Al igual que son limpios con el tema de las necesidades, también lo son con la higiene corporal, como lo está haciendo Regina ahora, que se está acicalando, ¿vale? Entonces, a los conejos no se les baña. Muy importante. Ellos solo se acicalan y muchas veces entre ellos se van chupando y se van limpiando. O sea, es que tú no tienes ninguna necesidad de coger al conejo y meterlo en el baño. El hecho de bañarlos les va a suponer un estrés innecesario realmente. Y luego puedes cambiarles el pH de la piel y tener en cuenta que vas a mojar al conejo. Son muy sensibles al cambio de temperatura y se pueden resfriar enseguida. ¿Qué hacéis ahí? ¡Cállese! Y pasando ya al tema de las enfermedades, quiero daros una serie de trucos, digamos, para que podáis saber cuándo vuestro conejo está enfermo. Mucha gente no sabe apreciar estos detalles tan importantes que pueden salvar la vida de tu conejo. Así que lo primero que tenéis que hacer es conocer bien a vuestro conejo, ¿vale? Tenéis que pasar tiempo con los conejos y conocer tanto su rutina como sus hábitos, todo. Entonces, como yo os he dicho, tenéis que conocer la rutina y los hábitos, ¿vale? Ellos son muy de rutina, van a hacer siempre lo mismo. Entonces tú, en cuanto veas a tu conejo raro, normalmente es porque le pasa algo. Ya sea porque esté apagado, mucho más apagado de lo normal, en un conejo que es tranquilo a lo mejor no es preocupante, pero en un conejo que es activo, muy activo, pues sí que lo puede ser. Entonces, otra cosa en la que debería ir de fijaros siempre también es en que coma. Si no come, malo. Que no hace caca, malo. Incluso que haga la caca de diferentes tamaños también puede ser significativo. O sea, que yo acudiría al veterinario por si acaso. Y hablando de las cacas, tengo que decir que los conejos hacen mucha caca, ¿vale? O sea, que quiere decir que hay que limpiar mucho. Si tienes una mascota, tienes que saber que tienes que limpiar, sí o sí. Aparte de las bolitas típicas que vais a ver de caca de conejo. Por la noche hacen un tipo de caca que se llama secotrof, ¿vale? Estas cacas son como... son... tienen un aspecto así como que más fresco, digamos, no sé. No es tan seco como la caca de conejo, ¿vale? Y suelen ser bolitas pegadas, están unidas. Esta caca normalmente los conejos se la suelen comer. Hay veces que hacen más de la cuenta también por estrés o por ingerir más azúcar de lo normal. Pero que suelen comérselos sobre todo porque gracias a esas cacas también obtienen nutrientes. Si veis que acumulan mucho, que no se los comen, vamos, yo sí que acudiría al veterinario porque sí que es verdad que por obesidad pueden no comérselos porque normalmente se lo comen directamente del culo y no llegan. Pero puede haber otro motivo y para quedarnos tranquilos y asegurarnos tenemos que acudir al veterinario. Y bueno, realmente no tienes por qué... esto ya es un poco más complicado. Para mí, por ejemplo, sí que es muy fácil ver cuando un conejo está malo porque, no sé, ya es experiencia que yo tengo. Pero, por ejemplo, muchas veces que están tumbados... Cuando tienen dolor sí que es verdad que cierran así los ojitos, ¿vale? Entonces muchas veces por dolor los cierran así. Se quedan apagados y empiezan a estar así. Duros ves con los ojitos así. Y luego que, por ejemplo, a mí me pasó con una coneja que cogimos que tenía neumonía pero no lo sabíamos. Yo no tenía un comportamiento raro en ella y era es que a la hora de tumbarse se meneaba mucho así. Y luego acabé informándome y es que eso también suele ser un síntoma de que tu conejo está mal. Pero tenéis cuidado por eso mismo porque hay veces que lo hacen porque están medio dormiditos. Por eso digo que tenéis que conocer bien a vuestro conejo. En cuanto al sustrato, lecho o cama, como queráis llamarlo, que es lo que se le pone al conejo en el suelo, en el esquinero, donde queráis. Entonces yo recomiendo, ¿vale? El papel prensado. Es que no hace cuando bebe. Vale, ¿por qué? Porque cualquier otro tipo de lecho puede hacer daño al conejo. El serrín tiene... Es que cuando el rellino bebe hace... El serrín, por ejemplo, suelta mucho polvo, puede tener alguna astilla, se le puede clavar tanto en el ojo, el polvo se le puede meter en la nariz y puede derivar en problemas respiratorios. ¿Qué pasa con los gritos de madera? Lo mismo, lo muerden, suelta polvo, puede dutar alguna astilla y acabamos con lo mismo. El maíz, olvidaros, porque ya hemos dicho que el maíz para los conejos, no. Este papel, por ejemplo, está hecho de manera que incluso si lo ingieren, no le haga daño. No es bueno que se estén comiendo tampoco el lecho, ¿vale? Ellos tienen que tener suelo, no tienen que tener una necesidad de comerse el lecho. Pero si se comen un trocito o dos, no pasa nada, lo van a echar tal como se lo han comido. Y bueno, esto es un resumen más o menos de todo. Es que los conejos hay muchas cosas que contar en un vídeo, no se puede decir todo. Yo creo que con esto ya vais más o menos bien informados, por lo menos para mantener al conejo en condiciones. O haceros una idea de lo que necesitéis a la hora de meterlo en casa. Yo quiero hacer más vídeos con mucha más información, haré vídeos sobre enfermedades. Siempre digo lo mismo, pero luego me lío, saco un vídeo, se me olvida el que quería hacer. Luego a los tres años me acuerdo, tampoco. Nada chicos, os lo repito, seguidme por Instagram porque por ahí también estamos haciendo directos. Subimos muchas cosas, muchos vídeos y si de verdad os interesa la vida de los animales, donde más vais a verlos reflejados, ahí es este de aquí, ¿vale? Suscribíos al canal a ver si llegamos a 100.000 antes de que se acabe el año. Y un besito muy, 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 muy grande y hasta la próxima, chicos.